Hola, ¿qué tal? Soy Lore. Mucho gusto. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Hoy es día de Nochebuena. Se celebra. Y quería compartir contigo mi rutina de diatracia. Hoy comencé el primer día de jugar jugo de apio. Aquí tengo mis botanitas de adrenal, fatiga, adrenal, fatiga adrenal. Y si ves, son como unas ciruelas. Y te quería obviamente compartir porque lo más que quiero hacer es combatir este virus y patogénicos, así se dice en español. Y soy Lore. Me da gusto siempre venirte a compartir información y siempre sígueme. Y si tú conoces a alguien que está pasando por enfermedad, sea lo que sea crónica, por favor, pásale mi formación y te sigo con mi rutina al día. Va a ser una batalla porque la máquina de jugo de jugor toma limpieza. Y también comprar las verduras y las vegetales es bueno. Bueno, más bien es este, es otro, es otro, es otra batalla, ¿verdad? Así que soy Lore. Mucho gusto y te veo en mi siguiente postal. Feliz Navidad.